Vamos a verla aquí Vamos a deseccionar Permítanme la mano ahí arriba La zona aquí interescapulada Vamos a colocarlo en el pico Muy bien Muy bien No, esa es la carita, no le lo dio Muy bien Muy bien Ahora vamos a ver el pico que está bien puesto Vamos a pasar el lector Que ahí nos da Todo el número de pico Yo no siento que yo haya preguntado Una vez que hay allá, porque aquí nada más que después día En el...